Soy náufraga, salvada de las aguas, de un tontoso mar. Con la esperanza de vida y con las ganas de amar. ¿Por qué llegaste en día a calmar mi soledad? Fueron espejos tus ojos y en ellos pudió apreciar. Ese toque de dulzura y también de ingenuidad. Hoy que llegaste en día a calmar mi soledad. Descubrí que eres la fuente donde debo tomar mi ser. Siempre tú estás en mi mente, eres dueño de mi ser. Soy fonte de ti, amado mío, y por siempre lo seré. Tu mujer más consentida, la que siempre has de querer. Por el que has llenado mi vida, por esta forma de ser. Descubrí que eres la fuente donde debo tomar mi ser. Siempre tú estás en mi mente, eres dueño de mi ser. Descubrí que eres dueño de mi ser. Descubrí que eres la fuente donde debo tomar mi ser. Descubrí que eres la fuente donde debo tomar mi ser. Siempre tú estás en mi mente, eres dueño de mi ser. Descubrí que eres mi ser.